¡Suscríbete al canal! Hoy en el Estadio de los Gigantes, los Red Bulls, en medio de una tempestad, jugaron el primer partido en casa contra el FC Dallas. Veamos. En el minuto 18, el tiro de esquina por Clint Mattis y el cabezazo de Altidore para el 1 a 0 de los Red Bulls. Y la pelea entre Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather. El Pretty Boy consiguió la corona mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo por decisión dividida. No, los Mets perdieron. Houston le ganó a los Mets en el segundo partido de la serie corta. De una serie que tienen ellos con Houston de 4. Los Yankees fueron los que ganaron. Somos los del número mágico. Buenas noches, mi dinámico del deporte. Como siempre, un placer estar con ustedes. En los play-offs del baloncesto de la NBA, Vince Carter y los Nets de Nueva Jersey juegan mañana a las 3 y 30 de la tarde el cuarto partido contra Dwayne Wade y el Heat de Miami. Pasemos ahora al tenis del Master Series de Roma, donde el suizo Roger Federer se impuso al argentino David Nalbandian con parciales de 6-3, 3-6 y 7-6. Efectivamente, ya llegó la estrella británica con un contrato de unos 250 millones de dólares. Eso es por los próximos cinco años que definitivamente alcanza para el mercadito de la semana y la ropa de sus tres niños. Háblame ahora un poco, Ernesto, de Juan Pablo Ángel. Claudio Reina, figuras del equipo. ¿Qué pasa con la MLS hoy en día? ¿Se toma más en cuenta? ¿Hay mayor consideración para las canchas? ¿Un desarrollo de las estructuras para tener a los equipos? ¿Qué personalidad tienen ahí? La están pasando de maravilla. Y es la oportunidad tuya para el rap ese que tienes por ahí, la musiquita y el bailecito, excelente. Sí, tú vas a ser mi compañero, el productor del video. Sí, señor, sobre todo eso. Mi Dinámico, los MES se enfrentaron a los cerveceros de Milwaukee, al regreso les doy las acciones y el resultado, ¿saben cuándo? Cuando es Noticiero 47, regresemos con más noticias y mejor información. Un placer de estar con ustedes y bienvenidos. Arrancamos en esta oportunidad. Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí. Sí, mis Dinámicos, muy buenas tardes. Como siempre, un gran placer de estar con ustedes. Muy bien, seguimos acá en el Gran Maratón de la Ciudad de Nueva York. Estamos aquí en el Estadio de los Yankees en vivo. Aquí les tenemos el resumen de la semana 15 de lo mejor de la NFL en Domina la Acción. Jets y Steelers de Pittsburgh. Muy buenas noches, mis Dinámicos amantes de la acción. Un placer de estar con ustedes. Soy Leopoldo González. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Transworld Sports, donde el deporte es sinónimo de acción y adrenalina que se filtra a través de sus pantallas. Hoy, los Red Bulls toman el aire con sus piruetas intrépidas. La natación en Brasil continúa su camino hacia la supremacía. En Nápoles, el rugby es más que un deporte rudo. Eso y mucho más a continuación. Para, digamos, seguir adelante, volver a renovar su carrera. Mira, Claudia, va a ser una tarea bastante difícil e incómoda para Archuleta. Estamos tomando en cuenta que es un boxeador ya a los 35 años. Eric, Leopoldo González, y quería preguntarte si no te preocupa hacer esta pelea en una categoría que nunca has peleado, que son las 147 libras. Tengo la estatura, tengo la fuerza. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este regreso? Bueno, él tiene que buscar su regreso e inclusive tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron al mexicano, donde él asegura que él en ningún momento usó nada en los vendajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!